Hola amigos amigos bienvenidos a este canal seguimos aquí en el 67 aniversario del colegio santo ángel de la guarda en su 67 aniversario aquí está el profesor marco subero docente de amplia trayectoria y tiene bastante tiempo aquí en el colegio santo ángel profesor de bastante tiempo bastante bastante río ha pasado por este puente profesor bastante bastante caudal bastante cauda bueno muchachos que ya están graduados ya son profesionales y han sido están ahorita en las diferentes carreras que han estudiado en la universidad y este santo ángel el colegio ha sido el pilar fundamental para ello graduarse profesor bueno estamos aquí celebrando los 67 años del colegio santo ángel de la guarda cumpliendo con la inmensa responsabilidad de desarrollar la educación en venezuela pero fundamentalmente en el estado sucre y más pequeñamente en humana son 67 años prestando el servicio educativo orientando a las generaciones que tenemos que orientar tanto niños como niñas luchando por el mejoramiento profesional de cada uno de ellos tratando de hacer lo mejor posible para que ellos tengan una educación cólida de calidad y sobre todo orientado hacia el beneficio que le deben presentar a nuestro país tenemos alumnos extraordinarios como usted lo ha dicho tenemos muchos los alumnos que después de estudiar aquí el artillerato y la universidad están pues desarrollándose en su profesión si usted va a la biblioteca verá los cuadros allí de alumnos que se graduaron aquí y ahorita están ocupando puestos importantes en empresas fuera del país en españa en los estados unidos en el reino unido en varias partes en francia alemania y eso nos llena nosotros de orgullo y también ocupando muchos cargos aquí en venezuela y nosotros que estamos orgullosos de permanecer en este colegio dando lo mejor de nosotros y orientando a los alumnos por el bien común por el bien del país por el bien de tu mamá y por el bien de los padres porque ustedes son piedras fundamental porque le proporcionan todas las ventajas necesarias para que ellos sean un buen ciudadano muy bien fueron las palabras del profesor marco subero ahí aquí en el 67 aniversario del colegio santo ángel seguimos por aquí por este canal y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Andrea Benítez, ¿qué año? ¿Qué grado estudia Andrea ahorita? ¡Primer año! ¡Ah, caramba! Yo que voy a esperar en cuarto año. Yo que voy a esperar en cuarto año. Andrea Benítez, muy bien. Lo vimos desfilando. Muy bien. Estuvia primer año ya. ¿Cómo va el primer momento? ¿Bien? ¿Y el segundo? ¿Bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Seguidamente, imposición de anillos y banda a Doriet Vázquez, novia del colegio del año escolar 2021-2022. 2019-2022. ¡Muy bien! ¡Muy bien! impone la banda Andrea Benítez ahí está la reina saliente y la reina en frente muy bien muy bien, que bueno, ahí está impone el anillo la coordinadora de educación primaria, licenciada Maricely Berribeckia muy bien, que bueno gracias profesora seguimos, continuamos imposición de anillo y banda A Meli Cavade impone la banda Andrea Benítez impone el anillo licenciada Maricely Berribeckia aplausos, aplausos, aplausos aplausos vamos a acompañar a las novias vamos pues que la va a acompañar solo vamos pues están buscando el anillo ya lo consiguieron muy bien que bueno vamos un paseo por el patio a Meli Cavade y a Meli Cavade y a Meli Cavade vamos caminen 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 muy bien muy bonita muy bien muy bien muy bien muy bien Ok, muy bien A continuación A continuación Profesor Parra, ¿dónde está? Allá Vamos pues Vamos Ya, vamos Dale Eso Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Muy bien, vamos a ver Vamos Eso Muy bien, muy bueno Muy bien Bueno, ¿qué hay me ha dado los juegos en el curso? Vamos a ver Primer grado y segundo grado Tendremos los juegos Aquí Aquí Yeah